El día de ayer se publicó la nota que la periodista del diario El País, Pablo Abarquet, le realizó a José Nino Gavazo, que lo hizo en dos instancias, en su casa tiene arresto domiciliario. Él vive en Parque Miramar, en una casa prestada por un amigo que vive en el extranjero. Eso fue lo que le contestó Gavazo a la periodista. Y allí fue entonces en charlas entre cinco y seis horas, donde recabó la información que parte publicó en el día de ayer en el suplemento que pasa del diario El País. Allí Gavazo habló de las torturas, de esos interrogatorios para obtener información a los detenidos. Negó la existencia del segundo vuelo, que tanto se ha hablado, y él lo ha negado. Y también se habló sobre la relación de los supuestos informantes del PVP, el Partido de la Victoria del Pueblo, y también del MLN. Gavazo hace estas, que son las primeras declaraciones desde que se conocieron sus testimonios ante el Tribunal de Honor Militar, que estaba juzgando justamente el caso de ese segundo vuelo y esas 28 muertes. El Tribunal no encontró elementos suficientes. El Tribunal de Honor Militar sí lo hizo la justicia, que ha fallado sobre ese caso. Pero en este punto, Gavazo hizo la confesión sobre el crimen de Roberto Comenzoro, que fue lo que más llamó la atención. Sobre la desaparición del cuerpo, no sobre la muerte. Y bueno, tras volver a estar en el tapete, en las primeras planas de los diarios, por esa situación del Tribunal, y todo lo que se encadenó a nivel de la primera plana militar, a nivel del gobierno, las diferencias entre Tabaré Vázquez y Manini Ríos por todo este tema, bueno, ahora Gavazo decidió hablar por primera vez. Bien, y vamos a escuchar el audio de parte de las declaraciones de Gavazo al diario El País. Me parecía que, y lo sigo pensando, que yo no me tengo que ocultar, no tengo que ocultarme de nadie por nada, porque no hice nada que no fuera para bien de nuestra patria o de nuestros conciudadanos. Y después, yo creo que no estoy arrepentido así, pero de nada. Y si me dicen, lo perdonamos si usted se arrepiente, y si no va a estar 100 años más preso, bueno, téngame 100 años más preso. Estamos hablando de la guerra y no de la paz. No existe en el mundo ejemplo de guerra sin tortura. Pero usted dice que no existió el submarino. No, el submarino sí existió. Es el más leve. La picana. La picana, sí. Yo personalmente no la utilizaba porque me parecía que era algo que no servía. El submarino sí porque le da la sensación a la persona que es, lo estamos hablando civilizadamente, ¿verdad? No es que yo esté defendiendo la tortura y diga, qué bien la tortura, ¿verdad? Cada vez que tenga un ratito libre voy a torturar a ella. No, no, no es ese mi pensamiento. No voy a caer en lo mismo que cayeron ellos. Por una taza de café, entregar a los que fueron mis compañeros. Por desganza y por plata. Usted no se olvide que todos cobran. Todo aquel que haya estado preso, cobra. Aunque sea 10 minutos, cobra. Y si logra probar de que le pegaron una cachetada, cobra más. Y si logra probar que estuvo 3 meses sin que le avisaran a la familia, cobra más. Y vamos a analizar estas declaraciones con Ignacio Randonéa, integrante de Familiares Detenidos Desaparecidos. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo tomaron estas declaraciones? ¿Para ustedes aportan algo nuevo o es más de lo mismo? Para nosotros es más de lo mismo. O sea, Gavazo ha mentido siempre. Todo lo que ha dicho, todo conocido, porque cuando habla de la tortura, sabemos que él mismo, él escribió una autobiografía en la cual él niega la tortura, él dice que todos iban a confesarse con él, era una especie de cura confesor, y que todos iban y le brindaban información. ¿Habla de estos casos también en la autobiografía? Exactamente. O sea, no aporta absolutamente nada nuevo. ¿Y por qué habla? Ah, bueno, habría que preguntarle a él. Él tiene un problema y es que le aplicaron un tribunal de honor cuando él no se lo esperaba. O sea, la sanción que le cayó, que no fue por estos dichos, no es por estos... Sino porque no cubrió a un colega, ¿no? Se está cobrando algunas cuentas en la interna con la fuerza armada, ¿no? ¿Ven como su intención detrás, más allá de que se lo tendríamos que preguntar a él? Yo lo que veo, digo, madre y familiares no lo analizamos, porque estas declaraciones salieron ayer, nos reunimos todos los lunes, nos vamos a reunir esta noche, analizaremos. Y la periodista Paula Barquet varias veces le pregunta por qué se miente, porque él da versiones que en realidad hay hasta otros militares que dan otras versiones. Desde operativos donde él dice que no participó y otros dicen que sí, hasta infinidad de temas. Y él dice que es porque nunca se tapó, que él nunca estuvo, siempre estuvo con la cara descubierta y es que es por eso que el resto miente. ¿Qué relación encuentran ustedes? Yo, digamos, por testigos, por compañeros que han estado presos, sé que él tenía la soberbia esa de presentarse antes de torturar. Y bueno, obviamente fue reconocido. Ahora, Cordero hacía lo mismo, Silvera hacía lo mismo. O sea, algunos militares no ocultaban la cara, otros sí. Yo, por ejemplo, cuando estuve preso, no sé quién fue que me torturó. Pero no cambia el hecho de que es un criminal, que sigue haciendo apología de lo que hizo y sobre todo que para mí, digo, porque hablar del anecdotario de lo que habla Gavazo, ahora presenta el caso de Pilar Nores y de otras personas como que llamaron... No, Pilar Nores fue quebrada en la tortura, después colaboró, pero fue salvajemente torturada. Y eso no lo dice este señor. O sea, la tortura en Orleti, en el 300 Carlos, en la casa de Punta Gorra, en la tablada, era salvaje, era brutalmente salvaje. Eso es importante porque él lo trata de poner en términos casi civilizados, como cuestiones de guerra y bueno, estas son cosas que pasan, pero lo hacíamos hasta ahí nomás. ¿De qué tipo de tortura hablamos? Para, sobre todo, esto es una historia ya contada, ¿no? Bien lo decís vos, pero sobre todo para el que no la sabe. Pero la tortura era desde llegaste, te desnudaban, estar de plantón días y días y cuando te caías te colgaban de un gancho, de los brazos para atrás, tirarte agua y meterte electrodos, el submarino. O sea, la violación a mujeres y a hombres, o sea, cualquier cosa de estos animales, porque no se puede pensar, o sea, expresan lo más despreciable de un ser humano. Entonces, tomar las palabras de este señor no vale la pena. Yo creo, y que para nosotros, para madres y familiares, lo que más nos preocupa es qué dejamos para el futuro. Y el pensar en el hoy, porque para las Fuerzas Armadas hoy, para los generales de hoy, eso no atenta contra el honor de las Fuerzas Armadas. O eso no pasó, es lo que dicen, ¿no? Si hubiera pasado, sí atentaría, pero no pasó. ¿Cómo que no pasó? Bueno, es lo que dicen ellos. Pero, ahora, ¿usted está de acuerdo? Hay algunos que dicen, esto en realidad, él lo que hace es para no contribuir a la investigación del destino de los desaparecidos en Uruguay. Pero eso, ni él, ni las Fuerzas Armadas han contribuido en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. La Fuerza Aérea fue la que aportó un poco de información, se pudo ubicar a Chávez Sosa. Ahora, el Ejército, ¿no?, tiende en todos los interrogatorios del Tribunal de Honor, desconociendo la prueba recabada en la justicia, tiende a desmerecer la posibilidad de un segundo vuelo. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron 26 muertos en el informe 2005. 26 muertos que, dicho sea el paso, eran fallados. ¿Por qué? Murieron porque tuvieron problemas de insuficiencia cardíaca, porque se suicidaron. O sea, ellos no tienen responsabilidad, ¿no? Cuando vimos que Julio Castro le pegaron un balazón en el cráneo, ¿no? Pero desconocen, niegan esa responsabilidad institucional que tiene el Ejército. Entonces, si le sumamos un segundo vuelo, ya estamos hablando del doble. Si le sumamos los traslados del 77 y 78, ya estamos hablando del triple o del cuádruple. O sea, en Uruguay no tenemos que buscar solo 26 desaparecidos, tenemos que buscar más de una centena, porque hubieron traslados. ¿Cuánta información hay de eso? ¿Cuánto se sabe de todo eso? Y, por ejemplo, se niega, no se interrogan los tribunales de honor, ¿no? Por los hermanos Julián que estuvieron en la casona de Boulevard y Palmar, ¿no? No se los interrogan. Y sabemos que los trajeron. No se toma el testimonio de Laguna, la señora de Soba, que estuvo presa en Orlete, vio a su marido, la traen con sus hijos para acá. Eso no se toma en cuenta, son testigos directos. Que dicen, el caso de Mechoso, porque aparece en sus restos en Argentina. Nadie, uno lee el tribunal, el fallo de que condena por los 28 homicidios, no dicen en ningún lado que trajeron a los 28 para acá. Dicen traslados. Es más, se habla entre 16 y 22 personas. O ese es un argumento que usan también los militares para ponerle las dudas. ¿Por qué? ¿Por qué no leyeron? No, lo leyeron. Porque son sinvergüenzas. Porque quieren negar el hecho de que se trasladó gente y que se la ejecutó acá. Ahora hablamos de los integrantes del Tribunal de Honor y de Manini también. ¿Para qué traerlos hasta acá para matarlos si los podrían haber matado allá? Es verdad. Los mataron en la Argentina, dice. Es verdad, eso podría haber sido, pero no fue así. Y a finales de octubre hay un comunicado de las Fuerzas Conjuntas, leído por Gavazo, que dice que detuvieron a 62 personas del PVP y muestran y dan los nombres de 15 en el chalés UCI. En San Grilán. Claro, que hicieron todo un teatro que venían a invadir. Fue montado esa campura. Fue montado, lo reconocen ellos inclusive, ¿no? Y quiere decir que las personas a esa fecha, los trasladados en segundo vuelo, todavía estaban vivos. ¿Qué falló ahí? Porque para hacer un montaje tenían que, por ejemplo, que aceptar que las personas que estaban presas aceptaran hacer el montaje. Yo no sé qué pasó. No hablan, porque Gavazo habla de 5 millones de dólares encontrados en la casa de Mechoso, pero no habla de la plata encontrada en la casa de Soba. Y ahí había testigos. ¿Y qué pasa con la plata que encontraban en la casa de Soba? Que se la mexicanearon a los argentinos. Gordon acá estuvo buscando a Gavazo para pegarle un balazo porque le había mexicaneado la plata. Entonces, las justificaciones de por qué los mataron después, no las sé, pero son muchas. ¿Piensa que va a salir algo positivo de todo este entrevero? Y yo pienso que sí, el sistema político toma el tema en serio, porque acá estamos en un tema que es brutalmente grave. O sea, los generales hoy piensan que estuvo bien, piensan que no atenta al honor de las fuerzas armadas, las barbaries que cometieron. Ahí es donde entramos al punto del vuelo de vuelta, porque ellos lo que dicen es esto que hablábamos recién. No están las pruebas, lo dicen los generales y lo dijo quien estaba por encima, que era hoy candidato a presidente de Mani de Río. Lo dijeron los copilotos. Pero lo dijeron que existió el... Por eso es que Ian se tomó la decisión de Toma. No, claro, por supuesto que la fusilidad sí. Lo dice la Fuerza Aérea que existió el segundo vuelo. Pero también en el fallo dicen que Moreno Malugani está vivo en México y es una mentira. Lo mismo que dijeron hace 40 años de Castro de que se había ido para Argentina. O sea, siguen con las mismas mentiras. O sea, que hay complicidad hoy, no es que realmente... Hoy hay complicidad. Información dentro de las fuerzas armadas existe. Por ejemplo, la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti, decomisa mil y pico de rollos de archivo. ¿Saben cuántos rollos hay? Seguro, 3.074. ¿Faltan más? Me queda la pregunta, ¿qué tendría que hacer el sistema político? Y el sistema político debe legislar, por un lado, hacer una reforma de la ley orgánica militar que data de la dictadura. O sea, todos los partidos políticos que se sucedieron... Yo me refiero para el caso de verdad y justicia, ¿no? En ese sentido... Pero tenemos que pensar el tema de verdad y justicia como un todo, como sociedad. No es que a mí me entreguen los restos de mi hermano, que me duele mucho, pero no me sirve empanada si esto no hacemos algo para que esto no vuelva a suceder. Entonces, tenemos unas fuerzas armadas que tienen una ley orgánica que data de la dictadura. Todo el sistema político ha mirado para otro lado. Nunca se tocó eso. Tienen privilegios, tenemos una sobredimensionada, todo lo que es la oficialidad. O sea, ¿cuándo se va a tocar eso? ¿Cuándo vamos a definir realmente para qué queremos fuerzas armadas y la dimensionamos para eso? No para lo que ellos quisieron hacer en su momento. ¿Cuándo las vamos a formar, que eso es fundamental, con un criterio democrático y no bajo la doctrina de la seguridad nacional? ¿Qué hemos tenido que soportar comandantes en jefe que se auto-otorgan la autoridad de decir que son la reserva moral de la democracia? Torturadores, violadores, esos son la reserva moral. Esa es la sociedad democrática que tenemos en Uruguay, que tenemos eso como reserva. ¿Cuándo le vamos a hincar el diente? Porque en definitiva nos va nuestro futuro como sociedad. Ignacio Rondonea, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Y vamos a seguir con este tema porque decíamos, el cabazo habló de...